Y otra vez ahí está un trikis, donde quiera que va el balón, miren a las que jugaba, el Solare, el país trieto. El mismo talento que ha llevado a triunfar estos pequeños trikis por el mundo, se ha convertido en un negocio para quienes dirigen al equipo. Son comandados por Sergio Ramírez Zúñiga, quien más allá de los partidos, utiliza a los menores para llevarlos a escuelas y empresas, a realizar exhibiciones y conferencias motivacionales, por las que cobra miles de pesos. Solicitamos una cotización. Los tratos se hacen a través de la empresa Platas Sports, con razón social Platas MKTSADCB, propiedad de familiares del medallista olímpico Fernando Platas, quien actualmente es director general de Cultura Física y Deporte del Estado de México. Una mujer identificada como Sandra Platas informó a través de este documento que una conferencia del entrenador acompañado de los menores trikis, más una exhibición de 30 minutos, cuesta 208 mil 800 pesos, más gastos de hospedaje, alimentos y transportación. Le hicimos creer que estábamos interesados en que los niños visitaran una secundaria privada en la Ciudad de México. La verdad es que pueden hacer desde firmas de autógrafos, pueden hacer exhibiciones, pueden hacer muchas cosas. Obviamente los niños se paran, algunos hablan en el idioma tríquico, es un idioma indígena, y pues obviamente escucharlos es muy motivador. Dijo además que si los niños firman demasiados autógrafos, el costo aumenta. No hay firmas especiales, sí podríamos hacer una excepción, por ejemplo, que me dijeran, oye, esperanza, fíjate que el director, necesitamos tres autógrafos exclusivos, eso sí se puede. Lo que no se puede es un número mayor a 10 artículos, porque entonces ya para ellos ya se implica un costo. Los contratos y montos deben ser aprobados por el entrenador, esto nos lo informó cuando solicitamos un descuento. El documento advierte que la seguridad de los niños es responsabilidad de la empresa que requiere el servicio y prohíbe videograbaciones. En caso de requerirlo, esto tiene un costo extra de 35 mil pesos. Ramírez Zúñiga recibe apoyos financieros del gobierno federal, del gobierno de Oaxaca y de diversas fundaciones y empresas. Ante esto, la propia Federación Mexicana de Baloncesto reprueba la manera en que, asegura, el entrenador lucra con los gigantes descalzos de la montaña. Pero no juegan ningún campeonato oficial, en ningún lado, es una especie de monitos que llevo a pasear por el mundo, por el país, y me pagas tanto y yo te los hago que echen marometas ahí, y definitivamente los están utilizando y explotando, ¿no? Además pidió con urgencia la intervención de la Comisión Nacional del Deporte. Así como Castillo, en este momento director de CONADE Nacional, nos exige transparencia, honestidad a las federaciones, inclusive amenaza con la cárcel a presidentes de federación, que amenace a ese señor Zúñiga, porque demuestre de dónde saca sus recursos. Por días, buscamos al entrenador, quien primero minimizó las acusaciones, pese a que hay empresas que sí han pagado. No creo yo que alguien, digo, no somos un equipo profesional, que venga y quiera pagar esas cantidades, yo creo que sería ilógico. Aunque admitió que en algunos casos, sí cobra por las conferencias, pero no por la presencia de los niños. Le digo, sí he ido a las conferencias que me han invitado, y que nos han pagado, que solo es a mí, con Kellogg's y con Grupo Modelo. La realidad es que en el poblado de Morelos, del municipio de San Pablo Etla, hasta hace un par de años, así lucía la casa del entrenador de los triquis. Hoy, la casa es de tres niveles, y la construcción continúa, contrasta con las viviendas de ese poblado cercano a la capital oaxaqueña. Mañana le presentaremos todos los apoyos financieros que recibe Sergio Ramírez Zúñiga y cómo las autoridades desconocen la manera en que obtiene más recursos. Con uno, Juan Rivas. Gracias. 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 Gracias.